Hoy en el mundo hablamos todo el tiempo de la importancia de cuidar nuestro planeta y obviamente en lo que tiene que ver con la energía estamos hablando de fuentes que sean renovables. Aquí mencionamos algunas como la energía solar, la energía eólica, la energía mareo motriz. Hoy específicamente vamos a hablar de Technigreen que es una compañía internacional que está desarrollando este tipo de proyectos en diferentes países. Álvaro Abriles, su vocero de marketing. Álvaro, bienvenido a nuestro programa negocios. Muchas gracias Juan Carlos, muy amable por la invitación. Vamos a empezar a hablar sobre de todas estas alternativas porque específicamente en algunos países se dice que le demos más fuerza a la energía solar y por ejemplo no a la eólica o a la mareo motriz que es la que tiene que ver con las olas del mar. Hay muchos tipos de energías renovables, todas son muy interesantes desde luego desde el punto de vista del medio ambiente. El asunto es que este país por estar en la zona tórrida tiene una gran, gran, gran capacidad para trabajar energía solar. En algunas zonas de pronto como el Chocó que es la zona del Pacífico que es selvática, el sol no es tan fuerte y sin embargo funciona muy bien. La Guajira es el lugar excepcional. Fíjate que la Guajira con esos desiertos podría ser el gran productor de energía de Colombia y eso le generaría muchísimos ingresos a la Guajira, por ejemplo. Bueno, vamos a contarle Álvaro sobre ese contexto internacional, algunos casos de éxito en diferentes países en donde les haya ido muy bien en el manejo de la energía solar y que se haya demostrado su nivel de eficiencia. Uno tiende a pensar que Colombia es el líder, digamos, en muchas cosas. De hecho, Medellín es la ciudad de la capital de la tecnología, no la mundial. Pero a nivel de energía solar casi que estamos de últimos. Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, tiene unas granjas de energía solar de muchísimas hectáreas. Marruecos tiene una planta de energía solar también, unas granjas que son de muchas hectáreas que para un millón de personas, que dan luz para un millón de personas, dan energía eléctrica para un millón de personas. Arabia Saudita, por ejemplo, ya declaró que a partir del 2021 van a dejar de trabajar el petróleo y van a empezar a trabajar energía solar como su principal fuente de ingresos. Porque tienen la arena, o sea, tienen materia prima para hacer paneles, tienen el área libre para poner los paneles y tienen el dinero. Álvaro, yo tengo aquí una pregunta y es, a ver, hay unas grandes áreas donde uno concentra la energía y luego la distribuya como parece, como sucede también con la energía eléctrica o cada panel solar está en el sitio donde se va a beneficiar. ¿Cómo funciona ese esquema? Bueno, hay dos tipos de sistemas, dos tipos de soluciones que se pueden implementar. Una es la solución conectada y otra es la solución desconectada. En la solución desconectada lo que usted hace es que simplemente pones el panel solar, tu batería, conectas cinco bombillos, cinco bombillos LED ahorrativos, ahorradores, y con eso ya funciona, no hay que conectarlo a la red eléctrica normal. O sea, este significa que cada panel solar, yo lo tengo acá, en mi casa, en mi trabajo, en mi fábrica, donde lo quiero utilizar, desde ahí saco energía para una red, pero ahí no está interviniendo para nada la red eléctrica tradicional. Sí, ese caso es muy importante, por ejemplo, lo que se ha hecho en las comunidades del Chocó, que se han hecho sistemas no conectados o desconectados, porque allá no llega la energía eléctrica, entonces se necesita ese sistema. Sí, pero entonces, a ver, la pregunta es, ¿yo genero una gran fuente de energía solar y la tengo que distribuir ahí mismo o yo podría transportarla a través de redes en grandes distancias? El transportar en redes a grandes distancias es posible, por supuesto, igual que en cualquier tipo de energía, el transporte genera pérdidas, ¿no? Lo mejor y lo ideal es instalar, si es a nivel de empresas, pues instalarlo directamente en la misma empresa y generar una solución para la empresa. Bueno, muy bien, ya vimos lo que era la energía no conectada, que usted decía, es como la del Chocó, en donde hay una panel solar y ahí me genera una energía, pero no interactúa con la red eléctrica. La que es conectada, esa sí va, es una energía mixta, podríamos decir. Sí, la energía conectada utiliza la energía convencional de la red eléctrica que tú tienes, que puede ser generada por cualquiera de los métodos que existen, y además la energía solar. Entonces, lo que te hace la energía solar es que te economiza energía eléctrica. Son proyectos que pueden ser de retorno a unos cinco años, ¿no? Perfecto. Yo creo que es importante que hablemos aquí sobre el tema de los electrodomésticos, que obviamente son los que hacen parte, o las máquinas en el caso de las empresas. Y usted me decía que, por ejemplo, Technigreen, que es la compañía que está manejando ese tema y que quiere incursionar en estos países con energía solar, tiene inclusive electrodomésticos que están precisos para optimizar ese uso de la energía solar. Así es, tú puedes en realidad usar cualquier tipo de electrodoméstico. Lo que pasa es que al cambiar de DC, de corriente DC a AC, pues encuentras una pequeña pérdida de energía. Entonces, lo más apropiado es usar, por ejemplo, televisores DC, usar ventiladores, enfriadores, bombillas LED, que son de alta potencia y de bajo consumo, por ejemplo. Bueno, y también hay un kit solar. ¿Cómo funciona ese tema del kit solar? El kit solar es lo más simple. Es un panel solar, una batería, que además de la batería tiene también otro equipo ahí incluido. Tiene incluso hasta radio FM, tiene parlantes, por supuesto. Puede también colocar, con USB puede colocar música, permite colocar cinco bombillos o puede colocar un ventilador o cosas de este estilo. Y además está la electrobomba solar que se complementa muy bien, ¿no? Que es una, para, por ejemplo, una finca que tiene, que es muy distante en área, pues en algunos lugares llevar la luz por cableado normal es difícil. Entonces, más fácil se conecta una electrobomba ya que le dé el agua a las vaquitas, por ejemplo. Álvaro, nos queda muy claro que la energía solar genera grandes beneficios para el planeta. O sea, es una tecnología muy amigable con el medio ambiente. Desde el punto de vista de eficiencia, de eficacia, de ahorros dentro de las compañías, ¿qué grandes beneficios ofrece? Tiene una tasa de inversión a, una tasa de retorno a cinco años, ¿no? Te dura 30 años, es decir, los cinco primeros años duras pagando, digamos, ese costo. Y en los siguientes 15, 20 o 25 años es gratis la energía. Entonces, eso es fantástico. Claro, es realmente muy conveniente. Álvaro, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, que definitivamente Colombia tiene todo por hacer en el campo de la energía solar. Es muy conveniente que comencemos a experimentar, aunque sea empezar, por ejemplo, por el kit solar o alguna pequeña inclusión del sistema, ¿no? Pero vale la pena porque hay que ayudar al planeta. Muy bien, Álvaro, gracias por estar con nosotros con este tema tan interesante. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial. ¡Gracias!